Música Vamos a las patas, las patas, a ver Arriba, vamos a los pies Arriba, a las cepas Vamos a los pequeños Arriba, a lo que dice Dale si te lo dice A ver, y a lo que dice Vamos a los pies ¡Gracias! Miro de tu boca está pudiendo ahogar, a ver, que está pudiendo, que me está matando. Miro de tus ojos el iluminador, una mujer por todo mi pasado. Mujer fatal, que tensión, exclamadamente cósmica. No me pisas con tus movimientos, pero no contestas lo que yo soy. Soy enamorado de ti, 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 cuña. Arriba. 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 Estoy enamorado ni besito de nada Y un poquito de amor Estoy enamorado ni cuerpo de gato Estoy enamorado también hábito muy Estoy enamorado de ese que me da Estoy enamorado un poquito de amor Estoy enamorado ni cuerpo de gato Estoy enamorado ni cuerpo de gato Sigue Con las panas de este momento La reclamo de chicos, la noche y el reto de los queridos La ponerme mi querido, lo cantamos juntos Yo no fui tan triste, mi amor, mi amor, mi amor Yo no fui tan triste, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo no fui tan triste, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo no fui tan triste, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Yo no fui tan triste, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor Mi amor, 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 mi amor Mi amor, 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 mi amor Rico, rico, rico Vamos, señorita, vamos Los pequeños campeanos Arriba Los pines, los pines Los pines, los pines Los pines, los pines Los pines, los pines, aquí está Eres tú, los pines No es tu día, no es tu día Solo eso eres tú Rosa Púrpura, Rosa Púrpura Artista, eres tú No es tu día, no es tu día Solo eso eres tú Rosa Púrpura, señores de tu día Bien fuertes Sí, señor Feliz aniversario Bueno, a todos mis amigos Bienvenidos a todos Esta es la cumbia cósmica La cumbia de las noventas Las mamis también, hay que bailar siete lunes Los papis también hay que bailar siete lunes Así que no me quiero olvidar de nadie Al señor intendente Que es imposible, sí Un fuerte aplauso para el señor intendente ¿Para dónde anda? Ahora me vamos a hacer bailar también Fuerte el aplauso, sí Te metas en el caos para todas las chicas ¡Sí, son chicas! ¡Vamos! 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 la vez palma, palma, la vez arriba, 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 chef, chef, chef. Una vez más desde el mar hacia encima del estante de la toda el país de luna. Te quitas, pis asloys me queman. También el calor que fui quemó. Te quitas, pis asloys me queman. También el calor que fui quemó. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.